a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, como ustedes saben, a cargo de Silvana Pérez y la Dirección de Disidencias a cargo de Úrsula Zavarese, ha denunciado penalmente, ante la Fiscalía Federal a cargo del doctor Patricio Zavaini, al profesor Marcelo Sebastián Midón, a raíz de actos que entendemos claramente delictivos en torno al delito de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, agravado, ¿no?, por ser en un contexto discriminatorio hacia un sector de la población diverso y que merece el mayor de los respetos y la tutela y la protección por parte de un Estado democrático que entiende como inadmisible este tipo de expresiones, sobre todo por parte de un profesor universitario en un posgrado donde surge claramente la organización también por parte de la Facultad de Derecho. Entonces, realmente es una situación gravísima en términos institucionales que merece una respuesta efectiva, real y concreta por parte, en este caso, del Estado provincial. Bueno, la denuncia que nosotros formulamos fue por el delito de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos por parte de este docente, en el entendimiento que él, para conducirse como profesor de una facultad y profesor, en este caso, en un posgrado, tiene normas de tipo administrativas y de tipo burocráticas a las cuales, por supuesto, no respetó y tampoco, tampoco respetó las obligaciones internacionales en tanto y en cuanto prohíben, por supuesto, prohíben estar propagando este tipo de expresiones homodiantes hacia una población disidente en un Estado de Derecho. Por otro lado, también entendemos que esta conducta está agravada por ser de contenido discriminatorio, ¿no? O sea, es decir, entendemos que este incumplimiento de deberes de funcionarios públicos se encuentra agravado por ser un hecho de alto contenido discriminatorio, como bien decimos. La verdad que nosotros lo tomamos, por supuesto, como parte de todo el hecho discriminatorio, porque no deja de agraviar a la comunidad y a la sociedad entera, ¿no? La sociedad respetuosa de la diversidad y la disidencia, no deja de agraviar. Este profesor claramente está convencido de lo que dijo y lo que hizo, de modo que conoce... Además, estamos hablando, no estamos hablando de una persona lega que no podría saber las consecuencias, estamos hablando de un profesor universitario dando una clase de posgrado que sabe perfectamente o debiera saber o le es muy exigible saber que no puede hacer ese tipo de expresiones o modiantes por fuera totalmente de lo que exigen las obligaciones internacionales, el respeto irrestricto a las diversidades. Nosotros hemos realizado hoy a las 10 y 10 de la mañana la denuncia ante la Fiscalía Federal a cargo del doctor Zadini, como dije hace un rato. Por supuesto que también estamos en este momento elevando una nota tanto al rectorado como a la Facultad de Derecho para que a partir de esta denuncia penal también se activen los mecanismos administrativos sancionatorios, digamos. Este docente no lo hizo en calidad de cualquier ciudadano penal, lo hizo como docente de una universidad nacional. Por eso también es competente la justicia federal. Gracias por ver el video.